Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy DCRJ y bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un video, un antes y después de estos actores de series retro que tanto recuerdas. De aquellos actores que aún siguen vivo y que tú, en tu corazón, recuerdas estas series maravillosas que a nosotros nos encantan. ¿No es cierto, señor Roper? Bueno, como te digo siempre... Daría que te suscribas y actives la campanita, para que esta gran familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Dime tú, ¿a cuántos de ellos recuerdas? Así que, quiero que te pongas mucha atención a este video y dime qué tal te parecen, cómo están en este momento. Pero antes de eso, quiero mandarle un saludo a mi novia, que siempre está pendiente de mí. Mary, yo siempre estoy contigo. Así que, comenzamos con el video. David Michael Huff, nacido como David Michael Hasselhoff, nació en Baltimore, Maryland, el 17 de julio de 1952. Es un actor, productor y músico estadounidense. También conocido como The Huff. Él participó en el auto fantástico de los años 80, junto a Keith. Pues en este momento, él tiene 67 años de edad. Y aquí está una foto de él. ¿Qué tal les parece? Jeffrey Michael Zupirán, nació el 21 de marzo de 1973. Es un ex actor infantil estadounidense. Zupirán es mejor conocido por interpretar a Jamie Lawson en la comedia de ciencia ficción Small Wonder, que se emitió entre 1985 a 1989. ¿Tú lo recuerdas? Pues en este momento tiene 47 años de edad y vive en Arcadia, California. Robert George Budwecker, nació el 26 de enero de 1934. Fue un jugador de la liga americana de béisbol. Más tarde se dedicó a ser comentarista deportivo, comediante y actor. Y lo recordamos en la comedia Mr. Belvedere. Él ahora tiene 86 años de edad. Gary Conway, nació el 4 de febrero de 1936. Es un actor y guionista estadounidense. Sus créditos notables incluyen un papel coprotagonista con Jim Burry en la serie de detectives Burke-Allow de 1963 a 1965. Además protagonizó la serie de ciencia ficción de Irving Allen, Land on the Dragon o Tierra de Gigantes desde 1968 hasta 1970. En este momento tiene 84 años de edad y vive en Boston, Massachusetts. Herbert John Gerbis Jr., más conocido como Burk World, nació en Los Ángeles, California, el 6 de julio de 1945. Es un actor y activista estadounidense. Reconocido por haber encarnado al Robin en la serie de Backman de los años 1960. Junto también al actor Adam Wex, además de haber actuado en el filme derivado Backman 1966. En este momento tiene 74 años de edad y vive en Los Ángeles, California. Antonio Salvatore La Danza, más conocido como Tony Danza, nació en Brooklyn, Nueva York el 21 de abril de 1951. Son actor estadounidense. Más conocido por sus roles en la serie de comedia de televisión de los años 80, King Manda King y Por Taxi, por los cuales recibió una nominación al Emmy y a Cuatro Globos de Oro. En 1997 ganó el People's Choice Award, al mejor actor por su serie televisiva The Tony Danza Show. En este momento tiene 69 años de edad y vive en Brooklyn, Nueva York. Lee Myers, nacido como Harvey Lee Jewry, nació en Michigan el 23 de abril de 1939. Es un actor estadounidense. Es más famoso por su papel de Steve Austin en la serie de Six Million Dollar Man, que se transmitió entre 1973 y 1978. En este momento tiene 81 años y sigue viviendo en Michigan. Gregory Ralph Evigan, nacido en Southam Boy, Nueva Jersey, el 14 de octubre de 1953. Son actor estadounidense. Es más conocido por ser protagonista de la serie B.J. Andrew Beer de los años 1970. En este momento tiene 66 años de edad y sigue viviendo en Nueva York y Estados Unidos. Y espero que te haya gustado el video. No te olvides compartirlo y suscribirte para que la gran familia retro siga creciendo cada vez más. Recuerda, es nuestra misión. Y ahorita en cuarentena me encantaría que te pongas a ver todas las series retro que tanto recuerdas. El gran chaparral, Bonanza, todas las que tú recuerdes. Es hora de vêrtelas de nuevo para que siga creciendo más y las series retro no se olviden nunca. Es nuestra misión. Gracias amigos y paz para todos. Gracias. Gracias.